bienvenidos una vez más a su sección martes con philip k dick en esta ocasión de builder o el constructor las enfermedades mentales como la esquizofrenia empiezan a volverse un tema recurrente en las historias de dick conforme avanzaba en su escritura de builder creo que viene formando parte un poco de esto la historia nos cuenta a un hombre quien en su garaje o granero sótano como encuentre en el sentido llamarlo una sección alejada de la casa donde él empieza a construir algo él está construyendo algo y nadie sabe qué es los vecinos empiezan a creer que este hombre está loco su esposa está cansada porque él está dedicándole más tiempo a esta construcción que a su familia llega un punto en que él ya ni siquiera quiere ir a trabajar porque las conversaciones que la gente tiene le molestan y se vuelven un ruido y no lo dejan pensar y entonces él pues decide darse el día libre regresar a la casa y seguir construyendo y seguir construyendo en un momento pues la esposa decide confrontarlo en la casa y decirle bueno pero qué es lo que estás haciendo si me explicas qué es lo que estás construyendo yo te podría apoyar pero dime qué estás haciendo a lo que él le dice no sé sólo sé que lo tengo que hacer algo así muy al estilo del arca de noe cuando a noe pues él dice yo sólo estoy construyendo lo que dios me dijo que hiciera no sé para qué es hasta más adelante es que él se da cuenta verdad pero inicialmente él sólo empieza a construir porque se le dice este hombre pues se está construyendo porque él siente esa necesidad de que debe ser construido ella le dice pero cómo funciona con gasolina con energía atómica con electricidad él no le contesta ya se marcha y entonces él analiza no tiene ningún tipo de fuente de energía es sólo un enorme bloque sellado no tiene ninguna función y él no sabe para qué funciona y solamente su hijo menor pues no le hace preguntas pero parece que él también entiende qué es lo que está sucediendo y lo ayuda pintándolo y otras cosas la historia termina cuando nuestro protagonista se da cuenta por qué razón estaba construyendo este bloque cuando ve caer gotas negras empieza a llover agua negra no nos dan específicamente la razón de la razón de que es podría ser una guerra nuclear una guerra a nivel química biológica expansión de virus es en ese momento que él se da cuenta por qué estaba construyendo esto creo que por acá philip nos hace énfasis en esto de que él está escuchando a la gente hablar y él ya no lo soporta es como este dicho que dice cuando el río suena piedras trae tal vez esas conversaciones que se empiezan a dar en la calle muy recurrentemente no se están diciendo algo nos están dando pistas de cosas que van a suceder que se van a dar y simplemente porque vivimos dentro de nuestra burbuja no nos estamos dando cuenta de lo que realmente pasa afuera y seguimos pensando que todo está igual y que todo está bien en nuestro mundo maravilloso el que deberíamos poner un poco más de atención a las cosas que están sucediendo más allá de nuestro alcance la muerte de dick fue algo extraño ya que tras una entrevista él llamó a su terapeuta para decirle que estaba teniendo problemas de visión veía nublado éste le aconsejó que fuera al hospital pero él no quiso asistir al día siguiente lo encontraron inconsciente en la casa le había dado un derrame cerebral y aproximadamente unos 15 días después Dick muere por un segundo derrame un poco insospechado que estos escritores como Lovecraft tengan estas muertes tan extrañas nos vemos el próximo martes